¿Cómo andan? Así es, hay información de Boca, porque lo que tiene que ver con el mercado de pases, Boca quiere cerrar ya a Belmonte en estas horas, todavía no está cerrado. Sí, ya hay acuerdo con el Toluca, sí hay acuerdo con el jugador, falta justamente que se concreten algunas cosas en el medio, pero seguramente antes del viernes, que es el día donde todo el plantel regresa a los entrenamientos, va a estar Toto Belmonte. Y el otro apuntado para cerrar también, aunque va a costar un poquito más, pero para cerrar en estas horas es Matías Galarza. Boca avanza por el volante que está en Bélgica, se complica lo de Fausto Vera y por eso justamente Matías Galarza es la opción para intentar sumar antes de la llave de la Copa Sudamericana. No van a ser los únicos, Mariano. Me tiento, esperá, esperá, porque me tiento, porque quiero preguntarle que sabe quién es Matías Galarza, que es Leo Gávez, perdónenme ustedes, porque hay gente que no le conoce quién es Matías Galarza. Sí, me tocó relatar en el debut. Y ahora que le voy a preguntar a Leo, que es el que más... Sí, me tocó relatar en el debut en Primera División, patronato argentino junior en Paraná, ese día reemplazó Florentino, jugué titular y la verdad que ya había dejado una buena imagen. Todo. Jugador que tiene para mí mucho talento, desconozco su actualidad obviamente, porque es un fútbol que no consumimos. No lo vio, no lo vio. No, 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 no lo ha visto jugar. Pero no es por jugar o no, sino que uno no ve los parecidos realmente. Lo que te digo es que a Boca... Cebollita, estás hablando... Entonces toda la descripción que hiciste de la cebollita y no te acordás ahora. No, no, lo que te digo es que como un volante interno que Boca puede llegar a necesitar, le va a servir. Ahora, yo no creo que Galarza llegue para hacer hoy el desequilibrio que tiene un jugador como Zenón, por ejemplo. Es otro tipo de futbolista. Pero en otra posición además. Por eso digo, para la característica que tiene, yo creo que hoy pelea por un lugar. Boca tiene jugadores ahí, hoy titulares. Sí, tiene jugadores titulares, pero tiene jugadores que va a perder. Extenso, ¿no? Cree en el camino. Y por eso Riquelme, así como en un momento apuntó a Zenón, que él lo venía observando y terminó sorprendiendo. En este caso, viendo que lo de Fausto Vera, Mariano, es muy difícil, te diría casi imposible. Boca no termina de resignarse, pero la ve cada vez más complicada la historia. Apuntó a este chico, le apuntó Riquelme desde hace un tiempo, lo viene siguiendo. A Riquelme le encanta, me contaron hoy. Y ya le hizo un ofrecimiento al Club de Bélgica. Vamos a ver, para mí lo de Belmonte está cerrado, es una cuestión de nada a resolver en estas horas para que el exjugador de Lanús el viernes ya pueda estar entrenándose con sus nuevos compañeros. Bueno, cortito, decías que tenías algo más para contarle a la gente de Boca. Y el otro jugador que le interesa y por el cual hicieron un ofrecimiento, yo no sé si la van a mejorar, es Brian Aguirre, el chico de Newell's. ¿Vas a decir algo? No, me gusta. No tuvo un buen año, pero es picante. Es un jugador que también está en el radar, están viendo si mejoran la oferta, a ver si Newell's cede un poco. Y a mí me contaron hoy qué otro volante más va a llegar. Bueno, por el autódromo. Más la historia de Valentín Gómez, que Boca está esperando ver si hay algún acercamiento más con Vélez, pero esto dependerá de la historia de Anselmino, que para mí se termina yendo y ahí es donde Boca va a terminar acelerando. Al técnico le gusta otro central. Otro, un central, con experiencia. ¿El técnico de quién? Al técnico de Boca le gusta un central. ¿No le gusta Valentín Gómez? Sí, pero no tiene que poner ese dinero, que juega en el Cruzeiro de Brasil. Luca Villalba. Bueno, no sé, yo te digo lo que le gusta al técnico. No lo tenía yo, pero está bien, respeto tu información, Leo. No, si no lo tiene, la verdad, Gabe, si no lo tiene Costa, me parece que... No, está bien, pero... No, no sé si están así, pero bueno. No, bueno. Se cree, Leo. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Se mueve el mercado de pases. Esta es la info que pudo recolectar, ya que está todo el mundo con la Copa América y la Eurocopa. Pero vamos a pasar el limpio la información. Lo de Fausto Vera está prácticamente caído, por eso Boca apuesta fuerte a Matías Galarza del Genk. Con Belmonte está todo acordado, están cruzando los contratos, y si está todo ok, tendría que estar llegando al país en estos días. Recordemos que el viernes vuelve la pretemporada. Vamos a la defensa. Si se confirma que Anselmino tiene que irse en este mercado de pases, Boca intentará seguir negociando con Vélez, pero es un jugador extremadamente caro. Así que como dijo Leo Gávez, una alternativa puede ser Lucas Villalba, actualmente en el Cruzeiro de Brasil. Y por último hablamos de Brian Aguirre, extremo de Newells. Boca ofreció a Ramírez más plata por el pase, pero los rosalinos la rechazaron. Prefieren a Briasco y que Boca ponga más guita encima. De momento seguirán negociando. Esperamos que te haya gustado el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirla si seguimos creciendo. En contra de todos los descendidos. Hasta la próxima.